Estará bloqueado en el puente Drogs Neck en dirección norte de Queens al Bronx, así que ten en cuenta que esto va a alcanzar un poquito más de tráfico también. Si tiene que manejar en Spring Valley en Nueva York de 10 a 6 de la mañana, habrá carriles obstruidos en el New York State Trouin en dirección sur entre las salidas de West Nyack y la I-287. Reglas de limpieza y parquímetros en vigor hoy también van a estar en vigor para mañana miércoles, ya lo saben. Para mantenerse bien informados, muy fácil, solamente tienen que descargar nuestra aplicación Telemundo 47, o simplemente visitar nuestra página de internet Telemundo47.com. Eso es todo de mi parte, volvemos con ustedes.